Seba, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, gracias. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Te has ido a verlos? Porque estos llevan un lío para dormir y que si ronca y que... Todo un ritual para dormir, que ahora lo vamos a ver, porque es que Juan es muy delicado de dormir. Nosotros hemos ido hasta el Aral a ver cómo iban estos seis meses de convivencia, cómo se han adaptado y la verdad, los felices que están. Vamos a verlos. Juan se plantó en los 57 años sin haber tenido novia formal. Después de intentarlo por su cuenta, pasó por el programa. Yo me he venido hasta el Aral porque me han dicho que Juan ya no está solo y tengo que comprobarlo. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Conocen ustedes a Juan? Sí. ¿Usted ya sabe que no está solo? Sí. Ahí estaba la... El otro día estaba ahí, dos o tres no. ¿Conocéis a Juan, vuestro vecino? Hombre, Juanito... ¿Sabéis que ya no está solo? Sí, Juanito Pelota, ¿cómo le decimos nosotros? Juan Serrano. ¿Y sabéis que ya no está solo? No está solo, o sea, la novia o la pareja es de Corea del Río. Sí, sí, no está solo, está con su compañera. Estupendo, no le dejas a ver, está estupendo. Hola, Juan. Pues con ganas de verte. Igualmente. Que me han dicho que tu soltería peligra. Y vengo a conocer a la mujer que te pretende. Venga, pues ahí arriba está Pepi y ahora te la presento. Venga, vamos. Vamos a por ella. Hola, ¿qué tal? Hola Pepi, que tenía ganas de conocerte. Uy, yo no me esperaba esto. No, no, que te llevas uno de nuestros solteros de oro. De verdad, ¿eh? Que se espamilla, ya no me lo quita nadie. Mi vida ha cambiado mucho, porque yo a mí me ha gustado mucho la noce. He salido mucho de noce. He viajado, he estado siempre más tiempo fuera de mi casa que en mi casa. Pero ya es distinto. No es distinto porque antes a mí no me esperaba aquí nadie. Y yo sabía que a mí no me esperaba nadie. Pero ahora es muy distinto porque yo sé que yo vengo a mi casa y hay una persona por mí, una compañera. Y la verdad que me siento más a gusto aquí que en la calle. Yo estaba muy sola y cogía unas depresiones muy grandes y yo me decidí a dar paso. Y la verdad, pues, a dar un paso bastante bien. Cuando entra por las puertas a mí me da una alegría horrorosa. ¿Por qué es que esto es una revista detrás de otra? El toque de una mujer no lo tiene un hombre, por muy curioso que sea. Porque es una persona que es muy buena. Lo que pasa es que, claro, un hombre solo y un hombre que ha vivido a su manera. Y yo quiero la casa a la mía. Entonces conmigo no se mete para nada. Yo antes no me miraba. Yo no me miraba. Pero ahora sí. Porque tengo una persona a mi vera, que es la que me lleva. No, esto y aquello. Y tienes que tomarte... Estás tomando las pastillas, ¿no? La ropa esa. Venga, cámbiate. Pues muchas cosas. Y le pongo de comer todos pocos. Comer, comer. Comer, comer. Se toma un ascendiente que la ve. Está comiendo. Y yo, y digo, pero ya ha terminado. Y ya va por la segunda, vamos. La verdad que así, muy comilón. Estoy muy pendiente en lo que yo doy porque más no puedo dar en tu pastilla, en tu ropa, en todo. Y la verdad. Y además que yo estoy muy contenta. Hoy, Juan, que ha perdido muchísimo. Ha perdido más de 10 kilos. Pues mira, muy bien. Ves, pues así hay que comer espinacas y abisuelas. Ha perdido mucho. Mira la correa como te está. Que antes no te las podía poner y ahora te las pone. ¡Qué alegría que con 30! Para la hora de dormir es un cazo. Porque se pone un pañuelillo así. Porque dice que así el sudor. Se pone tapones. Porque dice que yo ronco mucho. ¿Vale? Total, que cuando se va a acostar a medianoche. Y yo estoy roncando. Dice que duermo como una gamba. El culo pasa, los pies pasa, yo no sé de qué manera que me bebe todo. Pero vamos, que yo estoy troncada. A mí me da igual. Estoy muy contenta, muy feliz. Ojalá hubiera sentado la cabeza antes y hubiera estado de esta manera antes. En tan solo siete meses, Juan ha pasado de estar soltero y solo a vivir con Pepi. Dice que le ha cambiado mucho la vida. Ahora está muy feliz y lo más importante, ya no está solo. I remember all my life.